...impulsada por Cabildo Abierto y que también contó con los votos del Frente Amplio. Y este 2022 va a comenzar, por lo menos en materia parlamentaria, con un llamado a sala a cuatro ministros debido a los grandes incendios registrados a fines de diciembre, gran parte de los cuales se dieron precisamente en áreas forestales, entre otros temas de la agenda política, a la que se suma, por supuesto, el protagonismo que cada vez más adquiere las respectivas campañas para referendar la ley de urgente consideración, los 135 artículos que fueron incluidos. Esto va a ser el 27 de marzo y varios temas para conversar y los traemos para eso al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrona, que ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Perrona. Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, el tema forestal parecía que iba a irse apagando de a poquito luego de lo que había sido el veto del presidente de la República, sin embargo apareció esta otra noticia a propósito de los incendios que se han dado, por supuesto alentados por las graves sequías que han afectado a nuestro país. Ahora van a participar cuatro ministros, una comparecencia en el Parlamento para hablar del tema. ¿Con qué posturas, con qué posiciones va a llegar Cabildo Abierto a esa instancia? Sí, dado la triste situación de todos los incendios, primeramente tuvimos una conversación interna dentro de los legisladores de Cabildo para pedir alguna reunión con los ministros implicados, pero era una conversación interna, nuestra dentro de la coalición, para conversar del tema y ver en qué se podía avanzar y ayudar desde el legislativo para tener soluciones a futuro, para que estas cosas no pasen. Eso trascendió rápidamente, públicamente, de ahí se decidió hacer un llamado a sala en concordancia con todos los partidos para que los ministros vayan, expliquen a la Comisión Permanente cuál fue la situación, cómo se dio, qué se entiende desde dónde se originaron los incendios. Así que bueno, va a ser una buena instancia de intercambio donde los ministros van a poder esplayarse y contarnos de primera mano a través de esa Comisión Permanente la situación a la cual se tuvieron que enfrentar. Y a priori para ustedes, ¿cómo actuó el gobierno? ¿Actuó a tiempo? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Hubo demoras innecesarias? Bueno, en realidad fue una sorpresa para todos. ¿Pero faltó preparación? Y bueno, quedó demostrado que ante estas situaciones de incendio, el país tiene que mejorar bastante, ya sea a través de un mejor dotamiento al cuerpo de bomberos, de algunos tipos de previsiones, y justamente nos toca a nosotros como Cabildo Abierto en Temaforestales ir un poco más a fondo en cuanto a los tipos de regulaciones que se hacen. En este caso hay un punto de discusión importante que es la distancia de donde está la forestación de los centros poblados. Estos lugares donde se originaron los incendios, la información que tengo yo, es forestado de hace bastante tiempo, donde no habían reglamentaciones de distancia, y bueno, a través del decreto que saca el Ministerio de Ambiente, cuando eso se vaya a reforestar, es ahí donde se le va a pedir que tengan determinada distancia. Porque hoy a quienes no cumplen la distancia de los centros poblados, ir a decirles que tienen que estar a 200, 300, 400, 500 metros, significa que esa producción tiene que ser levantada, y esa producción tiene un costo que en este caso entendemos que tendría que enfrentarlo el Estado, porque sería como una expropiación, ¿verdad? Entonces la forma a futuro que entendió el Ministerio de Ambiente, que yo en principio comparto, es que cuando eso se vaya a reforestar, cumpla las determinadas distancias. O sea, usted, perdón, usted lo comparte esto, pese a que ese decreto del gobierno precisamente fue para, digamos, compensar el tema de la ley forestal que termina vetando al Presidente de la República, impulsada por Cabildo Abierto, que no apoyaba al gobierno. Sí, de todas formas este decreto sale, a través del proyecto de Cabildo Abierto, de poner el tema arriba de la mesa, y entender que había que trabajar en esta materia. Por eso sale... Pero a Cabildo no lo conformó en su momento este decreto. No, no lo conformó, Cabildo entendía, que pretendía que fuera una ley, pero bueno, algo es algo, así que, bienvenido. Perdón, pero ¿puede haber alguna propuesta más, entonces, en ese sentido? ¿O se conforman con el decreto del Ministerio de Ambiente? No, por el momento el veto ya está, el tema está laudado, va a avanzar el decreto, así que entendemos que por este periodo, a no ser que se vuelva... algún socio de la coalición entienda que hay que llevarlo adelante nuevamente a tratar el proyecto, ahí estaremos. Hoy se publica una entrevista al general Manini, al senador Manini, en la República, o la R, como se llama ahora el diario, y ahí Manini insiste en el tema de que él cree que hay poderosos intereses económicos que son los que han protegido la lucha forestal, y que explicarían el veto presidencial y que no saliera el proyecto de Cabildo, en el tema de los incendios y que hubiera predios que no tenían el control necesario para la limpieza o la distancia necesaria de los centros poblados. ¿Ustedes ven ese poder económico de la industria haciéndose saltear los controles? Bueno, a ver, la industria celulósica, forestal celulósica, es una industria importante, fuerte, hay un poder económico preponderante en todo eso. En cuanto a la situación forestal, yo me remito a lo que he conversado con el Ministro de Ambiente, el cual tengo una muy buena relación, y él me ha explicado esa situación, que es entendible. Veremos cuáles son las explicaciones que se dan en la Comisión Permanente, y después habrá bastante tiempo para trabajar, ya sea a través de pedidos de informes o seguir más de cerca el tema. Lo que sí nos parece importante es desde este lado insistir en profundizar en que se ha dicho que los incendios han sido intencionales. Entonces, si los incendios fueron intencionales, ahí hay que ir a fondo a ver de qué se trata. Capraín, en todo caso, si bien es algo de lo que se ha hablado y que influye y favorece los incendios, no sería la causa principal el tema de la forestación, o dónde están las plantaciones, sino que hubo acá intencionalidad, y según decía el director de Bomberos la semana pasada acá en el programa, las pruebas indican claramente que había un camino de combustible para generar los incendios que había sido directamente y con intención colocado allí. Lo que deja claro esto, que en todo el proceso de forestación que ha tenido el país, no hubo una planificación en cuanto a la posibilidad de estos desastres, como los incendios. Claro, bueno, pero en ese sentido, justamente para ustedes, ¿habría que exigirle más a las empresas forestales? ¿O con lo del decreto por ahora, para ustedes estaría bien? Yo entiendo que ahí, más allá de nuestra propuesta legislativa, se necesitan profesionales que asesoren sobre el tema y desde ese profesionalismo, nosotros tomar decisiones desde nuestro lugar. Porque nosotros desde el legislativo podemos opinar, podemos legislar, pero la verdad que yo no soy un experto en incendios, así que ahí se necesita gente profesional que venga y diga, che, tienen que hacer esto y en base a eso nosotros tomar las decisiones. Hablamos de la diferencia que provocó en la interna de la coalición el proyecto de Cabildo sobre la forestación, sobre la ley forestal y, bueno, obviamente el veto y todo lo que se dio después. Pues, ¿cómo esperan que se dé este año a nivel legislativo y a nivel del relacionamiento en la coalición multicolor y el papel que juega Cabildo Abierto actualmente dentro de la coalición de gobierno? Bueno, nosotros hemos venido como bancada en un aprendizaje en todo este tiempo. Nos agarró de sorpresa la pandemia, eso no es nuevo, pero la verdad que en la política hemos tenido que pagar nuestro derecho al piso, pero sí hemos aprendido cómo se llevan adelante algunas cosas. La relación dentro de la coalición de gobierno con el proyecto de ley forestal está intacta, es buena, seguimos siempre para adelante con el compromiso por el país como buque insignia, pero nosotros hemos visto que para lograr cambios legislativos por ahí no hay que ir solamente por el proyecto, sino que hay que ir a instancias que son realmente donde se hacen las cosas, como la rendición de cuenta. Hace pocos días un medio de Canelones me preguntaba a ver en qué proyecto estaba trabajando yo a futuro para este año y yo lo que me he dado cuenta es que donde realmente se logran los cambios es ahí, el presupuesto y rendición de cuenta. Así que bueno, estaremos todo este año preparándonos, exponiendo los temas, sí públicamente, para que tengan el tratado público que tienen que tener, pero ir a la instancia de rendición de cuenta, que es donde se logran las principales negociaciones y los acuerdos para llevar adelante los cambios. Que terminan funcionando como leyes de urgente consideración, en definitiva, por los tiempos de discusión que tienen y la cantidad de cosas que se terminan discutiendo. Sí, la verdad, la última rendición de cuenta tuvo 300 artículos, es así, son tiempos, procesos cortos e intensos de muchas horas, pero que es realmente donde se están logrando cambios. Después hay proyectos, hay formas de presentar los proyectos, hay algunos proyectos que se presentan, que saben que no van a andar y que quedan ahí y hay otros que realmente, en mi caso, que pretendemos llevar adelante y lograr cambios, es ahí donde vamos a apuntar. Y en ese sentido, ¿en qué ideas se está pensando? Bueno, nosotros entendemos que hay que mejorar la situación laboral, tenemos que incentivar a temas laborales, por ahí vamos a estar trabajando algo para poder llevarlo durante todo este tiempo a la rendición de cuenta. Y después hay otros temas que hemos conversado en la interna de Cabildo, que bueno, que intentaremos ir caminando durante todo este año para llegar a esa instancia. ¿Cómo influye para ustedes la campaña de la LUC ahora? Para Cabildo, para la coalición y para la actividad parlamentaria que usted menciona es tan importante para su sector. Sí, bien, la LUC, lo he dicho por todos, es una elección a término medio que nos saca del foco, porque si bien nosotros llegamos con una impronta, con una fuerza, con unas ganas de hacer cosas, con las auditorías, con las investigadoras, y bueno, hoy estamos todos de lleno a la LUC en este último tiempo. Lo bueno de esto es que es una campaña corta, cuanto más corta mejor, porque nosotros entendemos que la gente está cansada un poco de tanta política, y yo soy de los que me niego a vivir siempre en la política, no como el caso que tenemos al lado en Argentina, que viven los cuatro años de campaña, a mí no me gusta eso, así que bueno, esperemos que esta campaña, que estamos convencidos que va a ser corta, va a ser bienvenida. Se va a hacer un lanzamiento, tengo entendido la última fecha que me pasaron, el primero de febrero, como coalición de gobierno, y después vamos a estar trabajando para un acto final, el 23, creo que el 23, de un acto de cierre en las piedras. Cabildo Abierto va a ir por los principales temas que entiende que han sido buenos a través de la Ley de Urgente Consideración, cómo ha sido la mejora en materia de seguridad, libertad financiera, el derecho al trabajador y el derecho al empresario a poder entrar a su lugar de trabajo, así que por ahí vamos a estar enfocados. Haciendo campañas recorridas propias, partidarias, el general Manini ya recorrió este último año más de 150 localidades pequeñas del interior que no había podido ir en la campaña nacional y bueno, ahora se va a arrancar por las capitales departamentales, por un lado Cabildo Abierto y por otro lado en conjunto. Comparte lo que dijo el general Manini de que por tibieza los socios de la coalición no se animan a enfrentar leyes que sancionó el Frente Amplio. Bueno, Manini ha sido duro muchas veces en esas cuestiones, en esa forma de expresarse en cuanto a estos temas pero sí, lo compartimos y lo compartimos. ¿Cuáles serían lo que habría que desandar que por tibieza no lo hacen los socios de la coalición? Bueno, hay un tema que nosotros insistimos hasta última hora de discusión que fue en el proyecto en el proyecto de ley de la personería jurídica de los sindicatos que exactamente que fue presentado por el diputado Sebastián Calen en primera instancia en el año 2020. Ese proyecto quedó quieto, no se movió, no andaba hasta que en último momento viene un proyecto de ley del Poder Ejecutivo el cual nosotros en un principio estábamos desconformes porque no entendíamos que hay que ir un paso más y bueno ahí tuvo un tiempo de discusión decidimos apoyarlo el proyecto fue votado pero con nos quedamos con las ganas de incluir un artículo más un aditivo más que lo presentamos en la noche de la discusión que no salió que para nosotros es fundamental que es el voto secreto De todas maneras eso no es una reforma del Frente Amplio eso viene desde mucho antes no es algo que haya hecho el Frente Amplio los sindicatos no tienen obligación de tener personalidad jurídica por lo menos desde el 85 que volvimos a la democracia no la tienen digamos bueno para nosotros es un tema fundamental que son de esos temas que hoy hemos planteado que sin duda van a ser base de un próximo programa de gobierno de Cabildo Abierto en el futuro este tema va a estar va a ser un tema que vamos a insistir yo interpreto que cuando Manini dice eso de la tibieza me imagino que uno de esos puntos tiene que ser con esto ¿qué más? hay que preguntarle a Manini a ver qué más yo el que interpreto Manini en esa entrevista habla también de lo que le preguntaba Leo de los intereses económicos que están metidos en el medio y de cómo Cabildo es un partido que incomoda a esos grandes intereses y que incomoda también se refiere en esa entrevista a todo el espectro político incluso dentro de la coalición ¿usted siente que Cabildo incomoda a la coalición o alguna parte de la coalición? bueno la situación forestal celulósica es de todos los partidos que lo han acompañado durante el tiempo el único partido que llega sin compromisos completamente libre de toda carga es Cabildo Abierto que viene y pone el tema encima de la mesa por eso esa incomodidad que genera ¿qué piensa de lo que dijo Luz de ese audio que trascendió que lo publicó el semanario búsqueda que decía que la mitad de los integrantes de Cabildo Abierto son torturadores en defensa de un miembro de su sector que fue expulsado por denuncia de violencia doméstica? yo creo que lo dijo en una situación enojada claramente eso es un disparate no lo compartimos eso no es así no nos hemos reunido como bancada supongo que vamos a tener una reunión y Luz nos contará pero bueno es la misma grabación de siempre que anda dando vuelta que se va conociendo por cuotas que se va conociendo por cuotas la alusión de Nacho refería hace un par de semanas luego estuvo también el capítulo en el cual hablaba de Rael una de las figuras importantes de Cabildo Abierto donde también lo señalaba como torturador etcétera que eso no generó un movimiento nuevo porque ya habíamos tenido la primera tanda de declaraciones por ejemplo Guillermo Domenech el senador de Cabildo Abierto y presidente de la fuerza política había hablado al respecto también Manini Ríos parecía que eso bueno se podía apagar Manini Ríos había dicho que era evidente que Luz no pensaba lo que había dicho en la primera parte que se había conocido de ese audio porque si no se hubiera alejado de la fuerza política bueno tuvimos una nueva cuota de esa misma conversación donde ya no solo apuntaba en general sino que apuntaba directamente ya estamos llegando a una instancia de tratamiento de temas de hacer la política con este tipo de grabaciones privadas que la verdad no está bueno las últimas horas salieron ahora audios de Valente que no lo voy a repetir porque no me quiero sumar a lo mismo pero que de alguna forma empieza a condicionar el funcionamiento político que tenemos en este caso los legisladores porque a los legisladores nos llama gente interesada en temas gente que no conocemos que pide reuniones entonces uno bueno recibe gente en el despacho ya tiene que entrar a hacer todo un proceso de cuidado porque nunca se sabe donde está la grabación lo que pasa es que está bien es claro que es una grabación que se difunde se graba una conversación obviamente sin que el involucrado sepa y eso se puede discutir sobre el tema de la violación de la privacidad o de las cosas que se pueden decir o no pero cuando se dicen cosas tan graves por más que sea en una charla en medio de enojado o con un amigo o en un contexto que no es político o que no es público de todas formas son comentarios que no pueden escapar obviamente de la atención hay que ver el contexto también es una grabación de audio que de audio se pasa a papel no es un video porque la grabación de luz la escuchamos todos no solo lo que se está escribiendo no es un video que muchas veces es distinto según el contexto de que yo lo esté diciendo en serio en una discusión seria y otra cosa que se puede estar en un ambiente distendido o haciendo algún tipo de broma o cuando uno se enoja muchas veces enojado dice cosas que no siente que no comparte la verdad para nosotros es un tema que ese audio esa grabación luz lo ha dicho seguirán saliendo cosas y bueno que salga todo de una ahora lo que no cabe duda es que la grabación es verdadera lo ha admitido luz es así lo dijo uno podrá tener más bueno creo que les corresponde a ustedes que son los compañeros del partido tener más o menos benevolencia o admitirlo pero que es verdadera es verdadera y en ese sentido ¿no es un poco fuerte que Manini llame sicarios a los periodistas que publican la grabación que es verdadera porque sicario es una palabra es el asesino a sueldo digamos es un asesino a sueldo bueno desde que nació Cabildo Abierto han habido ataques se le han puesto etiquetas de todo tipo el tiempo va pasando ninguna de esas etiquetas que se le puso a Cabildo Abierto se han hecho realidad y bueno y se sigue con una grabación de viejo de hace bastante tiempo que se hace un refrito y se sigue sacando pero usted que dice que hay una intencionalidad de afectar a Cabildo Abierto por parte de quien es lo que hablábamos hace un rato Cabildo Abierto toca fuertes intereses de poderosos y bueno puede venir de todos lados pero decirle sicario a un periodista por publicar algo que es verdadero ¿no es demasiado? el otro día en la discusión en el Senado por el proyecto de ley forestal un medio de prensa subía la foto de los senadores de Cabildo Abierto dando la discusión en la sesión del Senado al lado una publicidad de UPM entonces hay que ver también los títulos que se ponen y cómo funcionan ese tipo de cosas no me quedo pendiente de la respuesta de él le pregunto porque empezamos hoy el programa contando a un fiscal que está investigando a los barras bravas por algunas cosas que cantan y que incitan a la violencia yo creo que decirle a un periodista sicario es incitar a la violencia que se pretende que vaya alguien y le haga algo a los periodistas que informaron algo que repito es verdadero que Luz ha dicho es verdadero bueno pero esa es una interpretación que pueden hacer por eso le pregunto que le parece que le diga sicario el periodista ahora seguir siempre con la misma grabación dando la vuelta esto y lo otro está bien pero usted se acuerda con calificar como la pregunta Leo de esa manera a un periodista que publica algo que es verdad bueno pero él no se dirige directamente a ningún periodista que hay medios que son sicarios lo dice sobre búsqueda que siguen intereses inconfesables que son sicarios tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace unos segundos que es que Cabildo Abierto toca ciertos intereses toca determinados funcionamientos de poderosos económicos en el país y que puede venir de cualquier lado o sea que usted está de acuerdo con eso lo que yo sí comparto es que cada vez que Cabildo Abierto sale con algún tema de esto los ataques vienen de todos lados de la prensa de varios medios después bueno la forma en el calificativo de cómo se vaya aunque lo que se publica sea verdad bueno lo que se publica es verdad es un audio no sabemos en qué contexto como el otro audio que después se terminó siendo totalmente una mentira como el otro audio que fue el caso de Montaño que nunca se comprobaron los 135 cargos que estaba pero no se comprobaron en función de lo que dijo el propio Montaño lo que había dicho Montaño era verdad o sea él lo dijo en conversaciones privadas en ámbitos privados en ámbitos de confianza sí generó una movida una movida de parte del propio o sea ese episodio llegó a que el propio presidente de hace hiciera una conferencia de prensa donde hablara de irregularidades sacara a la gente pero no fue real no fue real porque los cargos no existieron sí y después en todo caso hubo una marcha atrás del propio presidente de hace pero en la investigación preliminar el propio presidente de hace había tomado medio y Montaño termina saliendo además de hace a través de una grabación de la verdad de lo más bajo porque es lo que yo le decía ahora todos tenemos que estar cuidándonos ahora en cada reunión que vamos a hacer por lo menos si está pupo hay que cuidarse sí bueno tampoco es un desconocido que va y grabe es una persona que tiene antecedentes y lo ha hecho varias veces es una interna de Cabildo digamos sí claramente es con un miembro del partido no es que lo grabó un periodista ni nada no lo conozco yo fue expulsado hace tiempo y bueno siguen esos esos audios ahora eso es lo más grave de Cabildo eso que se dice no se le reconoce a Cabildo otro tipo de cosas porque por otro tipo de trabajo a Cabildo no nunca un reconocimiento porque estamos acá hablando de esos de esos audios también hablamos de la ley y vaya si hablamos de una propuesta estamos hablando de esa propuesta de lo que fue la discusión parlamentaria dentro de todas las cosas que pasan en política esto porque recientemente esto porque es reciente o sea nosotros le planteamos varios temas no es que hablamos no es que focalizamos la entrevista en lo que dijo Luz hablamos son temas recientes y era obvio que se le preguntamos además no estaríamos haciendo nuestro trabajo porque tiene que ver directamente con su partido político y es un tema público que tomó estado público que generó la respuesta del líder de su partido además no es nuevo es que por lo menos a mí me cuesta más entender la explicación de lo que dice Luz en una charla informal en fin que tiene otro aspecto que no tratamos que minimiza totalmente la violencia contra las mujeres que es grave también me parece de eso no hablamos pero bueno son cosas de Luz y que el partido debería bueno verlo con Luz me parece pero lo que no entiendo luego es el paso posterior a esa virulencia con el periodismo que no lo logro comprender del todo digamos porque en definitiva la grabación es verdadera la publicaron lo dijo Luz no lo negó cada cual podrá ser elaboración que entienda pertinente sobre esa publicación pero nosotros ya tenemos claro de antemano que lo que vayamos a hacer sabemos que va a venir una crítica dura que entendemos que en otros casos no pasa eso interpretamos nosotros capaz que estamos hagan lo que hagan no digo bueno cuando vamos con este tema como el tema forestal claramente ha pasado esto ¿qué otro tema le gustaría meterle el diente a Cabildo así como el tema forestal? no bueno tendremos que hablarlo en bancada hay cosas que a mí sí me preocupan y quisiera trabajar en este año que tiene que ver con el tema laboral lo que decía hace un ratito lo que hablábamos hace un rato estamos trabajando en eso perdón que lo interrumpa y el tema de la discusión que se dio por el tema del INISA también que en su momento que desde Cabildo se planteó el tema de la privatización entre comillas o ir a un sistema privado en cuanto a la gestión del INISA por los hechos que han ocurrido son esas cosas que nosotros llegamos y nos encontramos y la verdad que no podemos creer porque el primer presupuesto cuando viene INISA ahí en esa comisión la integramos con luz yo estoy por Hacienda y luz por presupuesto cuando empezamos a mirar y vimos los números de INISA dijimos esto no puede ser 54 millones de dólares por año para 200 y pocos internos que tienen INISA internos después atiende un poco más son como 600 cuando hicimos los números y vimos que cada interno nos cuesta 15 mil dólares por mes dijimos con esto algo hay que hacer la propuesta más concreta es ir a una intentar ir a una gestión privada de lo que es el tema edilicio que es donde nosotros vemos que hay mayor problemática en el INISA se venía de obras realizadas por 20 millones de dólares que terminó en una denuncia penal porque las obras no sirvieron para los centros de reclusión se empezaron a romper así que bueno cuando se dio esta última discusión del llamado al ministro Lema para hacer todas las consultas de INISA nosotros hicimos esa propuesta de intentar ir a una gestión privada de la parte de Ilicia después pero de la parte de esas denuncias que es verdad que están en la justicia y que tienen que ver con diferencias que hubo en las administraciones anteriores del Frente Amplio concretamente cuando Gabriela Fulco sustituyó a Rubén en Villa Verde hasta donde tengo entendido que usted me puede corregir no ha habido novedades a nivel de justicia respecto a esos casos yo lo último que tengo de eso es que ese caso se archivó no sé si INISA tendrá elementos nuevos para pedir desarchivar el caso y seguir adelante porque el otro tema sobre el que se llamó la atención incluso con números que presentó el propio INISA tenía que ver por ejemplo con la comida datos que incluso creo que fue LUST también replicó a través de sus redes y allí mismo en el Parlamento hablando de la cantidad de dinero que se gastaba por interno que daba la pauta de que bueno no le estaba llevando toda la comida a los jóvenes que están allí privados de libertad y eso es un problema de gestión y la máxima figura de la gestión es una figura de Cabildo Abierto como Rosana de Oliveira claramente es un problema que tiene el INISA claramente es de gestión se arrancó ahora INISA ha venido en un proceso bastante complejo en cuanto al funcionamiento de la interna nosotros entendemos que Rosana de Oliveira está haciendo un gran trabajo al frente del INISA pero en estos dos años casi o un año largo no se ha podido solucionar ese problema en estos dos años ha tenido una instancia la primera instancia de presupuesto para lograr cambios y una rendición de cuentas el problema no es que sobra presupuesto en relación a los internos que hay porque no es un problema que está faltando por lo pronto para alimentación el problema es que hay mucha más alimentación que lo que lógicamente puede comer una persona si eso lo demostró Luz pero también hay otro montón de problemas que es algo que lo dijimos también en la comisión que nos encontramos en INISA como una compra de camionetas Mercedes Ben por un millón de dólares para trasladar a los internos y que no se pueden usar porque son muy grandes y no entran al juzgado esas son cosas que heredó el INISA que son cosas increíbles que no se han podido hacer algo con las camionetas propiamente INISA porque vienen del INAU de ese divorcio nosotros pretendemos impulsar desde el legislativo con Luz que ya ha coordinado algunas reuniones con OPP y con algún otro para intentar llevar una solución edilicia de fondo y no seguir en este remiendo constante que viene en el INISA de hace un montón de tiempo desde que nació mal porque nosotros le dijimos que nació mal porque se creó el INISA desconociendo lo que se había votado con el proyecto de reforma cuando era el sí a la baja de edad de imputabilidad que ahí en esa papeleta eran dos artículos una bajar la edad de imputabilidad y el segundo artículo crear un centro y eso no prosperó en la consulta popular pero después de la elección se creó el centro igual entonces ya entendemos que ahí nació mal Ahora este planteo de ustedes también causó diferencias en la coalición hubo cuestionamientos sobre la posibilidad de que se vaya a una privatización Sí, claro a lo primero estas propuestas generan ruido pero nosotros entendemos que hay que hacer lo que hay que hacer para conseguir para lograr soluciones de fondo nosotros acá estamos de paso dentro de tres años capaz que no estamos acá y yo me voy a ir acá y se voy a decir no hicimos lo que teníamos que hacer vamos a soluciones de fondo aunque generen ruido aunque generen controversia dentro de la interna pero que nos deje tranquilos que nosotros estamos haciendo o intentando hacer ¿Para usted ese es el rol de Cabildo Abierto? ¿O sea que generar ruido en la interna? No, no, no no es el rol generar ruido en la interna digo que hay que hacer las cosas aunque generen ruido el caso del INISA 54 millones de dólares por año que si hacen los números la gente no se está viendo son 15 mil dólares por mes es un disparate si los 135 artículos son derogados de la LUC ¿qué hay que hacer luego? Bueno yo no creo que sean derogados después habrá que hacer un análisis interno como coalición de gobierno habrá que buscar nuevos mecanismos para llevar adelante las políticas que se proponía habrá que juntar nuevamente los programas de gobierno de los cinco partidos y ver que se hace a futuro no están nuestros planes hoy no lo hemos puesto ese tema arriba de la mesa porque entendemos que no va a salir favorable ¿pero no hay que usar las mayorías parlamentarias para sacar leyes que recompongan algunos de los artículos de la LUC derogados? Habrá que volver a estudiarlo porque muchos de los artículos los argumentos que se han dado de la oposición es que no tuvieron determinado tiempo de discusión por ahí hay algún tipo algún artículo que se quiso llevar adelante o que se llevó adelante que se pretende derogar que de repente podemos negociar con la oposición y decir bueno si ustedes entendieron que no hubo tiempo de discusión vayamos a un nuevo tiempo de discusión si ustedes entendieron que hay delegaciones que no fueron invitadas que no fueron citadas a discutir este tema bienvenido arranquemos un nuevo tiempo de discusión se me ocurre eso ahora en este momento pero primero tendremos que ir a la interna de Cabildo para hablar del tema y en la interna de la coalición porque sin duda que si gana el sí para nosotros para el gobierno es un golpe si bien no significa que el gobierno no pueda seguir adelante pero nos va a tener que hacer parar de una otra forma para el futuro los servicios de guardavidas deben ser tal cual funcionan hoy a cargo de las intendencias deben ser reemplazados por la Marina como propuso en su cuenta de Twitter fue una propuesta que me llegó a través de las redes que entendí que podía ser una buena solución yo incluso intercambié en las redes porque nuestro programa de gobierno de la candidatura de la intendencia también proponíamos que pasara a bomberos todos los veranos es un problema siempre tenemos un problema con los guardavidas nuevamente como lo decía hace un rato el tema de INISA busquemos soluciones de fondo entendemos que esa podría ser una buena solución los problemas los problemas en general tienen que ver más allá de que puedan tener razón o no no me meto ahí con reclamos laborales porque en definitiva están sindicalizados algo que no se puede hacer si forman parte del ejército o alguna de las fuerzas la Marina en este caso laborales en este caso contra un temporal es raro porque se ve que los ADOM no coordinan acciones porque en un departamento protestan contra el temporal pero en Montevideo no hubo protesta usted lo dice por el caso de Maldonado ahora la de la denuncia que se nos fue que hacía tiempo que tenían problemas de edilicio problemas de infraestructura digamos si del tema de las casetas yo entiendo que nosotros tenemos que buscar y dar esas soluciones la solución de fondo salió eso puede ser otra propuesta pero eso sería una solución de fondo de que nos llegue todos los veranos y tengamos siempre la misma discusión de los guardavidas ¿hay algún otro ámbito de actividad donde se deba pasar el trabajo de quienes están realizando hoy a alguna de las fuerzas? no, no he hecho un análisis de eso eso fue concretamente en esta situación que se dio en Maldonado como se da en otros departamentos en Canelones también lo tenemos en cada verano ¿y eso no es antisindical lo que propone respecto a los guardavidas? no persigue militarizarlos porque tienen reclamos la propuesta no persigue nada contra los sindicatos ni antisindicales y bueno está sacando el ámbito de trabajo desde una rama que se puede sindicalizar a otra que no se puede no estoy pensando en un tema sindical estoy pensando en los veraneantes que van y que quieren estar seguros pero esos trabajadores tienen sus derechos también ¿no? no, no niego yo que tengan sus derechos está bien yo pienso en el turismo que es uno de los principales motores del país que tenemos que darle seguridad y no puede ser que nuestro principal balneario esté sin guardavidas por un temporal y bueno es una de las propuestas no es por el temporal es porque o sea se les volaron las casetas porque se volaron una caseta la información que tengo que la lastimadura fueron leve creo que apenas lo atendieron a donde fueron y lo mandaron enseguida para su casa yo voy a la solución de fondo a decir el veraneante que viene a Uruguay al principal balneario está seguro que va a tener guardavidas y que no va a tener un día que ir a la playa con sus hijos y no sabe si va a poder disfrutar de la playa porque los guardavidas no están porque hubo una tormenta o sea la solución para eso para ustedes no busco una solución anti sindical yo estoy pensando en la imagen del país estoy pensando lo mejor para el país lo mejor para los veraneantes y la imagen del país que vienen a veranear están seguros y tienen guardavidas y estos guardavidas pasarían o sea según su propuesta pasarían estos mismos pasarían directamente a trabajar en la órbita de la marina será un tema de reestructura interna de las intendencias no está estudiado todavía no, no, no es una propuesta que surgió a través de las redes que me pareció pertinente y oportuna y el cual comparto bien Álvaro Perrone diputado de Cabildo Abierto muchas gracias por estos minutos gracias por acompañarnos hacemos amigos la primera pausa en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir conmigo ¡Suscríbete al canal!